La situación en Michoacán, en la cuestión de la violencia, no ha cedido. Obviamente, mientras sigan estos grupos narcoparamilitares, las cosas se pondrán cada vez más difíciles. El día de antier, por ejemplo, no pudimos mencionar esta nota sobre un lavacoches que fue asesinado en la colonia Al Porvenir, en un domicilio ubicado en Agustín Melgar. Al parecer fue otro lavacarros, hasta donde corrió intentando refugiarse tras ser atacado a balazos por delincuentes armados. Fue de la tarde del jueves, cuando el personal de C5 fue notificado que en una vivienda ubicada sobre la calle Agustín Melgar, entre las vialidades Michoacán y Córdoba, había llegado una persona lesionada por disparos de arma de fuego. Por lo que elementos de la policía municipal y policía Michoacán se trasladaron al lugar donde confirmaron el hecho. Enseguida llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras revisar el agraviado, manifestaron que este joven de 21 años había ya muerto al menos de tres balazos en distintas partes del cuerpo. Cabe señalar que la agresión ocurrió en la calle Michoacán, entre Juan Escutia e Ignacio Zaragoza, a las afueras de una tienda de barrotes, pues donde la policía localizó una moto de color negro, propiedad de este oxiso, y tres casquillos percutidos calibre 32 milímetros. Autoridades de la Fiscalía del Estado pues tomaron conocimiento del hecho, integraron a la carpeta de investigación. Por último, el cuerpo fue llevado a la morgue para los exámenes de rigor. Vamos a seguir informando más sobre la situación que ha ocurrido en Michoacán y nos vamos a Jacona. Y esto vamos a ver cuándo ocurrió. Ocurrió todavía también el día jueves. Nuevamente en Jacona ocurrieron los hechos de violencia. Fue el tercer homicidio el mismo día jueves en esa ciudad. Vecinos alertaron a las autoridades de detonaciones de arma de fuego. Al llegar la policía encontraron los cuerpos tirados sobre la calle que conduce a la colonia Arcoiris. La noche del jueves, como se los vuelvo a mencionar, dos hombres fueron asesinados a balazos en la vía pública. Al momento se desconoce la identidad de los oxisos. Fue cerca de las 7.30 de la noche cuando vecinos de la colonia Los Sabinos llamaron a las corporaciones policíacas y les dijeron que sobre la calle que conduce a la colonia Arcoiris habían escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Para atender la emergencia se movilizaron elementos de la municipal, la policía michoacana y la llamada Guardia Nacional, que tras arribar a la escena del crimen localizaron a dos masculinos sin vida, por lo que acordonaron la zona. Minutos más tarde llegó el personal de la Fiscalía del Estado, donde se encargaron de emprender la recolección de indicios y fueron trasladados estos cuerpos a la ciudad de Zamora, a la morgue, para que acudan sus deudos a reclamarlos. En fin, una situación verdaderamente lamentable. Y nos vamos nuevamente a Zamora, compas, donde un ciclista fue baleado. Esto ocurrió a las 8.20 del día viernes sobre la calle Morelia entre las vialidades de Independencia y la Soledad. Según la información de La Voz de Michoacán, la mañana del viernes en las inmediaciones de la colonia Revolución, un hombre que viajaba a bordo de una bicicleta quedó lesionado tras haber atacado a balazos. Fue en la calle Morelia entre Independencia y la Soledad donde se movilizaron elementos de la municipal quienes brindaron seguridad perimetral. De igual forma, arribaron los paramédicos de rescate y salvamento, los cuales se encargaron de auxiliar a un hombre de 32 años, vecino de la colonia Centro y canalizado a un osocomio. De este hecho, tomaron conocimiento las llamadas autoridades del Estado, cuyos elementos serán encargados de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Y por último, nos vamos a la ciudad de Morelia, compas, donde un hombre fue ultimado a balazos dentro de un deshuesadero de autos en la colonia Mariano Escobedo. Según la información de La Voz de Michoacán, el móvil del homicidio es desconocido y es investigado supuestamente por la Fiscalía del Estado. El hecho de violencia fue reportado por varias personas durante la tarde del viernes, o sea, ayer, cuando oficiales de la municipal y la policía de Michoacán, así como paramédicos, confirmaron el deceso de esta persona. Las autoridades policiales no revelaron la identidad del difunto, solo se supo que quedó en el interior del mencionado negocio localizado en la avenida Quinceo, esquina con avenida Poliducto. El área fue acornada por uniformados y luego arribaron los especialistas de los PEC, quienes comenzaron con las averiguaciones. Posteriormente trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Pues siguen pasando esta situación en el estado de Michoacán y pues esto no se puede seguir normalizando. Tiene que hacer algo y la gente, pues no es que uno intente decir que se levanten en armas, pero tienen que denunciar, tienen que salir a las calles a defender pues su comunidad, su ciudad y pues creo que no la están haciendo bien. En fin, esta es la realidad que pasa en el estado de Michoacán. Saludos compas.